¿Cuándo te salió el cáncer de mama? ¿Alguna preocupación de algunos días que te haya preocupado algo en relación con ellos? ¿El colegio o el padre o algo? ¿La verdad? Sí. No. Bien. ¿Tienes alguna mascota, algún perrito? Sí. Sí. Bien. Hace nueve meses atrás, ¿qué situación viviste con alguna de tus mascotas? Un poquito más de muerte. Bueno, sí. Se te fue mi perra de 16 años. ¿Cómo te sentiste? Si se hubiese muerto una persona, ¿hubieses hecho el mismo estrés? Sí. Yo creo que no. Sí. Pero, ¿cuál te afectó más? Sinceramente. Sinceramente. ¿Te viene una emoción? La perra. Esa emoción es la solución. Si la tenés todavía, ya no la tenés más. Pero eso es lo que sufriste. Tu inconsciente está reconociendo ahora que ese fue el conflicto más grande que has tenido. Porque solo vos sabés lo que sentiste. El entorno probablemente te diga, pero es una perra. Pero nadie sabe que ese conflicto lo viviste. En soledad. En aislamiento para vos misma. Fue tan fuerte que no lo pudiste expresar, que por eso lo estás expresando ahora. Y sin solución para vos en ese momento. Eso que se siente realmente lo has sentido vos. Nadie puede llegar a esa emoción. Y es por eso que no importa si son mascotas o animales. Son hijos. Y por eso la solución en la mama izquierda. Porque ella tuvo necesidad de maternar esa situación y no podía. Sabía que se iba a morir el animal o murió de golpe. Sabía. Entonces ya se preparó el cuerpo para alimentar. Porque ella no lo podía solucionar psicológicamente. Y era más fuerte que ella. Y el Plan es el sea que se deemed a morir el animal o murió. Y el Plan es I do kan.